Nace en un pueblito, ahí entre los cerros Como todo niño, correteando sueños Le empecé apelada, pues perdí a mi padre Pa' arrimar el pan, había que chingarle Y dejé los lebros, poco fui a la escuela Pa' buscar el peso, le pegué a la sierra No supe ni qué horas, perdí mi inocencia Aprendí a hacer cuentas, empacando hierba Después del puntero, caravana y clica La pecera puesta, los tierros encima Cuidamos la plaza, por todo colema Salaba de chopa, así me decía Állese viejo Ahí le va compa Manolo Állese Pállese Y arriba con lima viejo Que se lo saquen esta deportia Y fueron bastantes aquellas hazañas Mi copita que era, nunca se arrancaba Cuarentos de infiados que chulos bateaban Al contra el gobierno, los traía de mala Y siete años preso, al pueblo llegaba Ahora hasta mi madre, le dije la amaba Le pedí perdón, su bendición me daba Al salir de casa, me llovieron malas No puse resistencia, sabiera el momento Con una vez pago, para que les cuento Que nació en la sierra, perdón si les miento O vive el jodido, o abraza a su cueno